Solo quiero manifestarles que para mí ha sido un gran honor y un privilegio el haber servido a nuestra gran institución en la impartición de justicia de nuestro Estado. Por un lado me siento triste al separarme de la noble, sublime y delicada función de juzgar a mis semejantes. Por otro lado me invade la nostalgia al alejarme de los tribunales donde pasé la mitad de mi vida, pero me voy con la satisfacción de haber servido con ética, honestidad y profesionalismo, pero sobre todo con sensibilidad humana. De verdad muchas gracias y sobre todo al personal jurisdiccional que me acompañó a lo largo de estos 27 años, ya que sin ellos jamás lo hubiera logrado. Existe mucha gente valiosa en nuestro Poder Judicial y estoy seguro que el camino trazado nos conducirá a seguir siendo pioneros en la administración de justicia. Por ello, le pido al Todo Poderoso que jamás se separe de ustedes y de sus seres queridos. Muchas gracias a todos. En 1992, el magistrado Alfredo Sitpatoni inició su carrera dentro del Poder Judicial del Estado de México como juez de cuantía menor en los distritos judiciales de Lerma y Toluca. Posteriormente fue nombrado juez de primera instancia en los distritos judiciales de Cautitlán, Ecatepec, El Oro, Lerma, Nezahualcóyotl, Texcoco y Toluca. Fue designado magistrado desempeñándose en los distritos judiciales de Texcoco, Tlanepantla y Toluca. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Realizó el curso intensivo en Derecho Penal Español por la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, España. La especialidad en Administración de Justicia Penal por la OAM y el diplomado en Legislación Penal y Reformas Constitucionales impartido por el Tribunal Superior de Justicia y la máxima Casa de Estudios de la entidad. Antes de integrarse al Poder Judicial del Estado de México, fue secretario y agente del Ministerio Público, defensor de oficio y abogado postulante. Estos 28 años de servicio para el magistrado Sid Patoni han sido de entrega, labor incansable, ejercicio meticuloso y preciso al momento de juzgar. El magistrado Patoni deja una huella imborrable en el tribunal, no solamente por su gran capacidad laboral e imparcialidad para resolver, sino por su sensibilidad y humanismo ante cada asunto y persona que se cruzó en su camino. Los que tuvimos el honor de trabajar con él, conocimos a un ser humano extraordinario, con un sentido del humor inigualable. Todas estas enseñanzas las atesoraré en mi corazón por siempre, porque la humildad es el sólido fundamento de todas las virtudes. Un verdadero líder es quien potencializa las capacidades de su equipo y hace brillar a su gente. Sin duda, magistrado, usted hizo brillar cada descripción de la que forma parte. Muchas gracias por todo. Gracias.